... Muchísimas gracias señora, señor televidente, 18 horas con 44 minutos, Medina y Cruz del Sur. Estamos en la parte posterior de la sede de Calle Tolibio Ortiz del Club Atlético Talleres con una triste noticia porque con el temporal de ayer acontecido, sufrieron averías importantes en esta sede. Es así, Karina Ramos, ha caído un árbol y bueno, afectó uno de los portones de ingreso por Calle Medina. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Cómo estás Estelita? Bueno, saludo a toda la audiencia de Canal 11. Así es, ayer en el temporal que sucedió en la ciudad de Paraná, el Club Talleres también fue de alguna manera perjudicada o tuvo consecuencias en este temporal. Cayó un árbol que teníamos en el ingreso sobre Calle Medina. Es un portón que nosotros tenemos de ingreso al predio de Toribio Ortiz. Entonces cayó sobre el portón el árbol. Fue una desgracia con suerte porque cayó sobre el portón y no sobre el tapial. O incluso no cayó sobre una casa, ¿no? Porque podría haber caído sobre la casa del vecino también. Y bueno, inmediatamente sucedió 15 y 10 de la tarde. Se acercó la gente de Parques y Paseo, de la Municipalidad de Paraná, donde pudo de alguna manera despejar y luego cerca de las 20 horas se acercó una máquina en donde nos ayudó de alguna manera a despejar también estos troncos muy grandes, que lo verán por las imágenes, y de alguna manera acomodar también lo que es el portón, porque bueno, veíamos con mucha preocupación de que quedaba de alguna manera con accesibilidad para el ingreso de la gente, sobre todo en el horario nocturno al predio. Más allá de que, bueno, que hace muy pocos días hemos podido instalar un sistema de sensores, y justamente un sensor apunta a este ingreso, pero bueno, nos veíamos con preocupación. Pero bueno, tuvimos una respuesta inmediata de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad que nos acompañó en este proceso. Sabemos que fueron muchos los sucesos en la ciudad de Paraná, pero sin perjuicio de eso se acercaron. Karina, también este árbol que ha caído aquí afectó a este palo borracho y lo vemos desgajado, dañado. ¿Cómo habrá sido el impacto? ¿Y sale desde la raíz el árbol? Sí, exactamente. El viento lo que hizo fue, de alguna manera, el viento y el agua aflojó lo que es la parte de raíces, y el viento lo que hizo fue hacerle, obviamente, la caída del árbol. Y fue un árbol muy grande, que seguramente en algún momento a la producción le hemos pasado fotos de lo que era el tamaño del árbol. Y bueno, obviamente afectó una de las puertas del portón y parte también de los árboles continuos. Y respecto de los robos, si querés reiterar todo lo que han sufrido, porque decías que los papás hacen un esfuerzo tremendo por mantener esta institución para que los chicos puedan desempeñar su actividad física, su deporte, crecer en lazos de amistad. ¿Qué es lo que se están llevando tantas veces, Karina? Bueno, este predio es un predio que realmente tiene una diversidad en cuanto a árboles, a lo verde, ¿no?, que cuenta el predio de Toribio Ortiz. Recordar que acá funcionan dos disciplinas en particular, que es el softball y el hockey sobre césped, además de las canchas de pali y el quincho social. Y que realmente el club, con muchísimo esfuerzo, no solamente sostiene lo que es la infraestructura general de la institución y lo que es la parte de sueldos de empleado, y todo lo que es infraestructura y disciplina se hacen cargo las subcomisiones, ¿no? Detrás de cada subcomisión hay familias, hay dirigentes, hay jugadores que aportan su granito de arena para poder sostener la disciplina. Y estos robos que hemos tenido desde diciembre del año pasado hasta principio de este año, bueno, fueron obviamente reflectores, fueron cables, tanto terrestres como aéreos, han sido también perillas y, bueno, y otros robos que también forman parte de la actividad que hay dentro del club, que hemos sufrido también este último tiempo. El mismo domingo sufrimos el robo de una cartera, una persona que estaba acá dentro del predio, estaba jugando justo el hockey sobre césped en la semifinal. Bueno, pero sabemos que la situación está complicada en toda la ciudad y que, bueno, forma parte de esos procesos también. Muchas instituciones deportivas han sido víctimas del vandalismo, de los robos, hasta subterráneos los cables, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema del robo del cableado fue tremendo. Además, volver a restituir ese tipo de material es muy, muy costoso, tanto en mano de obra como en material. Y la verdad que es un sacrificio muy grande el que hace el Club Talleres para poder sostenerlo. Así que, bueno, por otro lado, agradecer también a la comisaría segunda porque se acercó el comisario González, estuvieron haciendo sus rondas de seguridad también en el predio del club. Y, bueno, la verdad que, por otro lado, también, de alguna manera, brindarle tranquilidad a los socios de la institución, que, bueno, a pesar de esa situación, estamos funcionando con normalidad en el predio de Toribio Ortiz. Y que, bueno, los gastos que demandará volver a reparar el portón y demás, de alguna manera, lo vamos a resolver. Muchísimas gracias, Karina Ramos, vocal actual de la comisión directiva y expresidenta. Nos vamos del Club Atlético Talleres. Nos vamos otra vez, ilustrando lo que pasó. Un árbol que atravesó el portón de ingreso sobre calle Medina a metros de calle Croacia Sur, Cortada Sur. Y, de esta manera, entonces, bueno, los daños son más que cuantiosos. Y vamos a ver el palo borracho desgajado por la fuerza de este árbol caído. Todo dañado sobre calle Medina. Adelante. Adelante.